Netflix por fin confirmó que pasará con su serie más vista del 2022. Después de un exitoso debut en Netflix a finales de este año, Netflix anunció este viernes 6 de enero, que producirá la segunda temporada de la popular serie Merlina, la cual narra las vivencias de la hija de la familia Adams. En las últimas semanas, hubo rumores sobre el futuro de la serie, dado que algunas versiones indicaban que la producción pasaría a prime video. Sin embargo, Netflix zanejó las dudas y confirmó la nueva temporada de Merlina. Comillas es oficial. Llega la segunda temporada de Merlina solo en Netflix. ¿Crees saber lo que sucederá? Deja aquí tus teorías. Expuso la plataforma en una publicación en Instagram. Netflix confirmó que continuará la historia de Merlina Adams, pero no brindó más detalles. Hasta ahora, se desconoce cuándo comenzará el rodaje de la nueva temporada y si habrá nuevos integrantes en el elenco. Merlina, protagonizada por la actriz Jenna Ortega, fue uno de los lanzamientos más grandes de la historia de Netflix. Tan solo en sus primeros 28 días, recibió 1,237 millones de horas visualizadas en la plataforma. Esta serie es la segunda serie de habla inglesa más vista en toda la historia de Netflix. Solo superada por la cuarta temporada de Stranger Things. No obstante, quedó lejos del juego del calamar. Que tuvo 1,650 millones de horas visualizadas. La joven protagoniza sus aventuras durante una extraña y sádica adolescencia, para luego llegar a la academia nunca más. Ahora, tuvo que hacer nuevos aliados y enemigos para investigar el origen de unos misteriosos asesinatos. Síguenos en nuestras redes.